Esta es la guía definitiva, la definitiva de definitivas, no lo encontrarás en ningún otro lugar, siéntete especial brother, que hoy, hoy me acompañarás a cómo terminar este modo de juego, desde cero, así que abróchate ese cinturón mi cabrón. ¿Qué es modo resistencia? Este es el desafío más duro de salvar al mundo, más top, incluso que el rey mítico. Este modo de juego dentro de salvar al mundo es el desafío que pone a prueba tu base, tus habilidades, tus debilidades y tu paciencia. En este modo donde consiste en defender tu base como normalmente lo harías, solo que aquí hay muchas reglas que cambian el juego, entre ellas está que tienes que resistir 30 oleadas imparables llenas de enemigos, desde los más pequeños hasta smashers con cuernos, todos intimidantes. Cada oleada dura entre 3 o 6 minutos, así que tienes que hacer un lugarcito en tu agenda y estar dispuesto a pasar 2 o 3 horas frente a tu pantalla. Yo recomiendo que lleves una botana a tu cuarto o sala y disfrutes de la masacre. Otro cambio que tiene este modo de juego es que cada oleada le subirá poder a los enemigos, entonces un zombie puede subir del poder 20 al 30, o hasta más dependiendo en la zona donde estés. En ciertas oleadas aparecerán desafíos extra, me refiero a que aparecerán modificadores que harán más interesante y difícil este modo de juego. Por ejemplo, en cumbres sale un ovni gigante que destruye tus estructuras con un rayo. Y no, no es broma. ¿Por qué debería completar resistencia? Porque es el máximo desafío actualmente en este modo de juego, que si lo completas te harás notar del resto, por haber completado tremenda hazaña. ¿Qué recompensas hay en este modo? Llamas legendarias, oro, experiencia y el más importante, el estandarte chilo este. Y aparte te da algunos recursos como perks, gotas, etc. Consejos para resistencia. Es muy importante hacer estas oleadas con 3 jugadores, si se puede hacer en solo, pero tienes que tener mucha suerte y ser todo un experto en el salvo. Entonces siempre hacerlas con 3 jugadores más, de al menos poder 125 como mínimo, para que se puedan potenciar entre ustedes. También es importante que al menos uno de los 4 tenga micrófono para avisar cualquier cosa y pueda dirigir al equipo. Todos tienen que tener buenas armas, y me refiero a armas muy buenas, 130 o de más poder, con perks legendarios. Aquí les dejo en pantalla estas armas que por lo general son buenas en cualquier ocasión. Tienen que hacer uso de todo, armas, trampas, artilugios, habilidades, defensores, etc. En el equipo debe de haber sí o sí un constructor con Kyle megabase, y un zenith para que congele smashers u otro enemigo. En este video que sale acá arriba te muestro la build para congelar enemigos, pero cada zona tiene su chiste o su manera de completar este modo. Es por eso que iré subiendo zona por zona, un total de 4 videos. Este video solo fue introductorio, es por eso que tienen que estar al pendiente. Tienen que picar la campanita, y si no, ¿tú qué se le va a hacer?